Luca Mazzanti, uno de los fundadores de Mazzanti Automobili. Este pequeño fabricante italiano desafía la crisis vendiendo coches deportivos lujosos y sofisticados. Coches personalizados, productos únicos, como el cuidado y la pasión que emplean al hacerlo. El último modelo de este taller de alta costura es el Levantra. Alcanza los 350 kilómetros por hora y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros en 3.2 segundos. Cuesta de base unos 650.000 euros. Hasta ahora se han vendido solo dos en todo el mundo. En tiempos de crisis, Mazzanti es un auténtico artesano de las cuatro ruedas, que garantiza exclusividad a quienes estén dispuestos a pagar por ella.